Y prendamos la TV Ha empezado el momento del buen humor Invitados a sketch y reportajes Ha llegado la hora de la diversión La hora del gordo y el otro ¡Un aplauso fuerte! Bienvenidos a una emisión más del programa La Hora del Gordo y el Otro Muy buen provecho a quien está degustando sus alimentos en esta hora Y también, compadre, saludando a todos los paisanos De mexicanal, de Estados Unidos y Canadá, mexicanal, a través de mexicanal Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Tenemos un excelente programa, grandes invitados Y la verdad, nos vamos a pasar muy padre Deluxe Exactamente, deluxe Saludos a todos, saludos a mi hija Jimena que me dijo antes de salir Papá, nos dan saludos Los últimos días de vacaciones Sí, ya prácticamente ya está A mi tía, a mi tía Josefina, a mi tía Fina Que también nos ve todos los programas Saludos también a la gente que nos va a ver el día de hoy Estaremos en la casa de Oscar Burgos Hoy en la noche Gracias Oscar Burgos Revolución Así es, como nos Y estos fin de semana muy pendientes Saludos para la esposa de Fase, como no Muchas felicidades Felicidades A rato vamos al pastel Como no ¿Va a ir al estadio para ir al pastel? Si no, para no ¿Sí, va a ir al estadio? Ah, bueno, perfecto A la parrilla, la compraste parrilla Saludos a mi mamá que nos también nos está viendo Madre Oye, vámonos a la nota directamente Las gordihuenas del día de hoy Vámonos pues, compadre Fíjate, la nota Un nuevo deporte Nuevo deporte que tenemos Tenemos unos chavos en Panamá Que mezclan la tirolesa con el paracaidismo Órale Vamos a ver, ahí están las escenas Mira Se avientan en tirolesa Y en cierta distancia se sueltan de la tirolesa En caída libre y abren el paracaído Órale pues Qué loco, ¿no? Sí Se suelta de abajo Uno ¡Ala! ¡Oh! ¿Qué tamaño se ve? ¿Va a hacer eso? ¡Extremo, ah! No, demasiado extremo Este Porque imagínate Es mucha altura, ¿no? Digo, no sé cuántos metros Este Madre, avíntate del techo No, no, ve ahí con eso ya Deja tú la altura La altura de lo que sea, ¿no? No, qué malo No, sí, está complicado Pero bueno, digo Son las aventuras que La adrenalina más que nada Que también me pasó Lo viste ahí en el estadio de béisbol Que funciona en la tirolesa Sí Me metí ahí en la tirolesa Desde el tercer nivel hasta bleachers Sí, señor Así, no, hombre Fede así Que tocas y todo Y como quieras Estás en corto Y se siente la adrenalina así Sí, de hecho Mucha gente ahí de butaca enumerada Se quejó Porque estaba todo Se salpicó Se salpicó todo No, llegué así con un nudo en la garganta Con un nido en la garganta Nudo, nudo Ah, nudo Vámonos Oye, ¿te acuerdas tú De aquel hombre De aquel granjero Que llamaba a sus vacas Con el trombón? Sí Ahora tenemos otro Que le habla a sus patos Pero este no le habla con un instrumento Más bien Lo hace gritándoles Hablándoles Ahí vamos a ver las imágenes Ahí vemos que este Este granjero también Vamos a ver el audio Ahí escuchamos el audio Y lo que hacen los patos Es alinear Ahí estamos Lo digo, productor Oiga, todo formadito Así es Todos se alinearon Todos los patitos Y ahí se fueron con su dueño Ahí tenemos un problemita Pero ahí estamos Y a ver Es un paterío lo que vemos ahí Son muchos patos Y ahí está Lo que son las cosas Digo, los animales Son bien inteligentes Y saben también Saben cuando les hablan los dueños ¡Órale! ¡Órale! No entiendo ruso Pero me imagino que así les dijo Mira, mira Me imagino que así les dijo Y bueno, lo padre es que No utiliza otros animales Como algún perro, ¿verdad? Oye, sí Porque hay gente que Amedenta ¿Cómo se llama? Amedenta A los animales O a otros animales Con algún otro animal Como un perro O algo por el estilo, ¿no? Sí Pero aquí no Pero ven Una buena noticia Yo creo que Excelentísima noticia Para mí Es que inventaron ya Una ropa que no se mancha ¡Ah, qué bueno! No se mancha Imagínate Yo ya estaba viviendo Los líquidos No se pegan Ni el agua Ni el refresco Nada, nada, nada Todo esto gracias Todo esto gracias a la nanotecnología Ciencia dedica al control Y manipulación de la materia A una escala menor Gente, esa es La ropa del futuro Imagínate Yo creo que no Conseguieron una de esas Porque yo traigo Un muestrario De todo lo que comí En la panza 100 valores de comida Yo traigo aquí todo el muestrario Aquí está el molde Traemos un ropero en las camionetas Camisas, playeras, calcetines No, de todo para poder estar Estamos trabajando el gordo Nosotros en la calle Si traemos todo Y doble Dos cambios Tres cambios Nunca falta Nunca falta Y esto Fíjate que es padre Lo que va haciendo la tecnología Ahora en la vestimenta Que no lleguemos a las hamburguesas Porque estaba katsu aquí Es correcto Katsu, mostaza Y todas las papas Todo el muestrario De lo que comimos Ni modo que no digas Que no comiste Pero bueno Nuestra siguiente nota Hablamos del jump dog Dicen que todas las cosas Se parecen a su dueño Y este perrito Que vamos a ver a continuación Cumple con esta A la perfección Esta frase Este perrito Se ha entrenado A través de este hombre Omar Von Müller Experto en adiestramiento De animales Y todo lo que hace El perro También lo realiza ¿A qué me refiero? Todos los movimientos De brincar Al estilo que lo hace El entrenador Lo hace el perro Aquí lo vemos Y en este caso Este El perro llamado Jumpy Compenetra mucho Con su dueño Llamado Alex Disfrutan Estar juntos Ambos Y practican diferentes Altos que Jumpy Ha logrado aprender Gracias a lo que ha hecho El entrenador Y ahí vemos El perro Es un lujo Este tipo de animales Los animales son muy capaces En muchas cosas En muchos sentidos Oye y hay quienes dicen No, no puedo No, sí, exactamente No, no puedo Cosas sencillas Mira Lleva el brinco Y el perro también lo hace ¿Qué tal? Yo tenía un perro Que igual brincaba Pero nomás una vez Brincó el azotea Y ya Ya Pues su único brinco Que dio Fue el final Ya no tuvo chance Y ahí estamos viendo Más imágenes Y ahí el perro Practicando Con su amo Vamos a hacer algo Sí, ábrele pues Los dos En el aire Que nos crucemos Chocamos Oye Otra de las notas Fíjate Un restaurante Que hace descuento A sus clientes Por rezar Por rezar Por rezar Por bendecir Tus alimentos Ya sea Al comienzo De la comida O al final Pero si tú Haces eso Si tú haces una oración Si rezas o algo Antes o después de comer Te hacen un 15% De descuento En el restaurante Órale pues Ahí vemos Ah Sí Mientras rezas en público Ahí está Y esto surge Por descuento Sí, porque un chavo O sea Un señor Jordan Smith Un cliente que acudió Y él sin saber Que había descuento Y nada Él bendició Sus alimentos Bendijo Bendijo Sus alimentos Sin saber Nada de eso Y de repente Le caen con la sorpresa Oiga O sea que tiene Un 15% De descuento Para beber Bendecidos Sus alimentos Y todo eso Y se lo hicieron válido Y él fue al radio A contar su anécdota Y de ahí se hizo viral Y ya toda la gente Va al restaurante Para poder aprovechar Oye Qué padre Digo Salvo Bueno Van muchos cerdotes Ahí a comer Aprovechen Aprovechen los descuentos Como quiera Voy a rezar Vamos a nuestro primer corte Estamos en la hora Del engordo Y el otro Venga Eso es un pequeño corte Y ya regresamos Porque ya están listos Nuestros invitados Así como la música Tú comunícate con nosotros 2020-8865 Son las líneas De la hora Del gordo Y el otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!